Era las 2 de la mañana cuando un grupo de 8 personas, entre hombres y mujeres, ingresaron a la vivienda y agredieron a uno de los integrantes de la familia Pinto de la Rosa. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar y trasladaron a la primera víctima a un centro asistencial para que fuera atendido. Mientras hubo presencia policial, todo transcurrió con normalidad. Al retirarse la situación, empeoró. Los delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en la colonia Conevisa de la cabecera de San Juan. Destruyeron todo en su camino y se llevaron lo que pudieron. Familiares presentaron la denuncia e iniciaron la búsqueda. María Carlota de la Rosa, de 64 años, y Carla María Pinto, de 13, fueron secuestradas y asesinadas. Los cuerpos fueron abandonados en un pozo cercano a la vivienda. La seña se centra contra la menor, que se presume fue ultrajada en varias ocasiones por los delincuentes. Horas después del crimen, fueron localizadas en el fondo del pozo. No se logró rescatar los cuerpos, pues bomberos municipales departamentales fueron atacados por enjambres de abejas. Autoridades ya realizan allanamientos en dos viviendas en busca de los responsables de este doble crimen.